Yo por el desierto, quien iba delante de ellos, quien iba delante de ellos. Por el día columna de nubes, por el día columna de fuego, por el día columna de nubes, por la noche columna de fuego. De día y de noche, yo iba con ellos, de día y de noche, yo iba con ellos. Cuando para vos dejó ir al pueblo, yo iba delante de ellos, quien iba delante de ellos. Por el día columna de nubes, por la noche columna de fuego, por el día columna de nubes, por la noche columna de fuego. De día y de noche, de día y de noche, yo iba con ellos, de día y de noche, yo iba con ellos. Yo iba con ellos, cuando para vos dejó ir al pueblo, aleluya, yo iba delante de ellos. Cuando para vos dejó ir al pueblo, gloria, yo iba delante de ellos. Cuando para vos dejó ir al pueblo, aleluya, yo iba con ellos, de día y de noche, yo iba con ellos. Cuando para vos dejó ir al pueblo, al día y de noche, yo iba con ellos, de día y de noche, yo iba con ellos. Aleluya. 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 Aleluya.